Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como ves Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Hago música que entretiene